Panorámicas de la Glorieta Siloé Visible, el Cerro La Virgen de Guadalupe, Parallones de Santiago de Cali, Cordillero Occidental, y esta que es la montaña mágica de Siloé, hoy sábado 21 de enero de 2023, cuando la tarde se va yendo para darle paso a esta nueva noche de hoy, sábado 21 de enero de 2023, con esta hermosa panorámica de Siloé.